¿Qué es el modelo de gobernanza en red? ¿Qué es el modelo de gobernanza en red? Una oferta diversa, rica, completa, con la marca de Ciespal, con la excelencia educativa como criterio. Uno de los objetivos principales de esta apuesta con Senecir es cubrir una demanda que nos han expresado las facultades de comunicación de poder capacitar en territorio. Financieramente no es posible, con esta plataforma va a ser posible y además a menor costo de matrícula para los destinatarios. Para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación es fundamental saludar esta iniciativa que sin duda Francisco marca un hito en generar procesos de fortalecimiento de las habilidades cognitivas que demandan, no solo los comunicadores sino distintas personas y profesiones para poder efectivamente tener los elementos necesarios de una comunicación crítica, disputa de sentidos necesarios en estos momentos. Y por ende, para nosotros como Secretaría es fundamental entender que la democratización del conocimiento a partir de cursos de capacitación que lleguen a mayor cantidad de sectores, territorios, es sin duda uno de los principios que han regido nuestra política. Invitamos a la ciudadanía para que puedan participar de esta iniciativa y sin duda sabemos que esta oferta de cursos virtuales marcará un hito no solo en el Ecuador, sino la idea es también trascender estos conocimientos y estos espacios a nivel de la región y en el espacio iberoamericano. Así que CISPAL otra vez, efectivamente con acciones como esta, marca la vanguardia de los procesos de desarrollo de la comunicación en la región. Felicitaciones. Felicitaciones.